Hola que tal, este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que transmitimos desde Argentina para todo el mundo con el concurso de numerosas televisoras que nos retransmiten en distintos países y también obviamente nos pueden encontrar en nuestra página web resumenlatinamericano.org donde habitualmente colgamos y damos a conocer distintas informaciones sobre lo que ocurre en el continente y en el mundo. Vamos a hablar en esta semana de la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario acaba de realizar un congreso, un importante congreso donde se ratificó la línea de proseguir con la lucha armada contra Marruecos. Estamos hablando de un país que, en el caso de Marruecos, que ocupa un territorio que no le pertenece, que es precisamente el de la República Árabe Saharaui Democrática y que ha provocado durante todos estos últimos meses una guerra en la cual el Frente Polisario le ha infligido importantes bajas a Marruecos que las oculta. Hay ataques en distintos bastiones del famoso muro, el muro de la vergüenza que construyó Marruecos en su momento, para apoderarse de un territorio que es rico en fofatos y otros minerales y que ese es el motivo fundamental de esta ocupación. Y también recordar que el Frente Polisario y la RAS, que es reconocida por numerosos países en el mundo, excepto Argentina, una asignatura pendiente para nuestro país, vergonzosa asignatura pendiente, ellos están construyendo, a pesar de todo, un país en el desierto. O sea, a través de campamentos de refugiados, cedidos territorios por Argelia para que se instalen estos campamentos, se ha ido desarrollando todo un tipo de vida y de lucha que en este Congreso fue debatido intensamente. El Congreso volvió a ratificar la conducción y el liderazgo de Brahim Ghali, el actual secretario general del Frente Polisario y la figura de más prestigio en la República Árabe Sakharagüi Democrática. Para hablar de esto, acudimos a un militante y activo solidario con la causa Sakharagüi. Él es chileno, es integrante del Comité de Solidaridad con la RAS y también de la Plataforma Latinoamericana en Solidaridad con el Pueblo Saharagüi. Se trata de Esteban Silva Cuadra, un socialista allendista, que lo entrevistamos y nos contó esto sobre el encuentro al que asistió. Bueno, el Congreso del Frente Polisario, el decimosexto Congreso del Frente Polisario, se realizó en un momento histórico para el pueblo saharagüi, pero también en un contexto internacional muy complejo. Llevaba el nombre del mártir Mohammed Haddad Levit y con una consigna central que resumía de alguna manera el debate o que resumió el debate, las resoluciones y las proyecciones que la consigna es intensificar la lucha, la lucha armada, para expulsar al invasor y culminar la soberanía. Bajo este debate sesionó más de casi 2.200 congresales, saharagüis, hombres y mujeres electos democráticamente por sus distintas estructuras, organizaciones, huilaya, y hubo más de 300 invitadas e invitados internacionales de delegaciones africanas, latinoamericanas y caribeñas, asiáticas y europeas. Y creo que un congreso que tuvo tres cuestiones centrales que me parecen históricas desde el punto de vista de las resoluciones del pueblo saharagüi. En primer lugar, entender el contexto. Desde noviembre del 2021 se reanudaron las acciones de guerra y los enfrentamientos producto del rompimiento unilateral del césar fuego por parte de Marruecos. Y eso ha ido encrechendo en este periodo. Y por lo tanto, la situación en que está la lucha del pueblo saharagüi por su autodeterminación e independencia, hoy día está abierta. Se han incrementado también las violaciones a los derechos humanos de las y los saharagüis en los territorios bajo ocupación ilegal marroquí. Había, en el congreso participó una delegación importante de saharagüis de los territorios ocupados, que incluso al regresar han sido golpeados, han sido torturados algunos, han sido reprimidos. En síntesis, el Frente Polisario tuvo, y las y los congresistas del Frente Polisario, primero, un debate sobre todos los aspectos de la política que ha impulsado el Frente Polisario. No olvidemos que el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional que agrupa al conjunto de las y los saharagüis, de sus tribus, de su estructura, del gobierno, de su institucionalidad. Y, por lo tanto, fue un debate democrático de una profunda, yo diría, madurez, bien impresionante, ¿no? Porque es un debate que habla sobre la estrategia a asumir como Frente Polisario, la incorporación y la articulación del conjunto de los sectores en esos acuerdos, saharagüis, ¿no? De la discusión sobre el gobierno y sus políticas, el gobierno de la República Área de Saharagüis democrática al mismo tiempo, ¿no? Y la estrategia política, militar y diplomática a incrementar en el próximo periodo. Y desde ese punto de vista, fue un congreso que además se extendió, ¿no? Los días, estaba previsto para los días 13 al 17 de enero del 2023, como tú bien señalaste, en el campamento de refugiados de Dajla, ¿no? Que lleva el nombre de una ciudad cautiva bajo ocupación marroquí, como es la ciudad de Dajla, ex Villa Cisnero, durante el colonialismo español, ¿sí? Y este debate culminó con una discusión en tres niveles. En primer lugar, una discusión larga, profunda, democrática, ¿no? Sobre los estatutos, ¿no? Sobre la composición del Secretariado Nacional, que son 27 miembros, ¿no? Sobre la incorporación de la mujer saharaui desde el punto, a todas las tareas, tanto adicional a la que ya tiene, por supuesto, mayor a las tareas de la dirección del Frente Polisario, de las estructuras de organización, del gobierno, de las organizaciones sociales y populares del Frente Polisario, que están vinculadas con el pueblo saharaui, también de las nuevas generaciones, y finalmente concluyó con la elección de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, que fue reelecto por una votación muy sustantiva de las y los congresistas saharaui, del orden casi del 69% de las y los congresales habilitados para esta votación. Hubo otro compañero saharaui que, también histórico, que fue candidato, Brahim Ghali, un histórico cuadro del Polisario, hermano del Ghali, el primer presidente y secretario general del Frente Polisario que murió en combate, pero finalmente el Congreso ratificó largamente, ampliamente, primero aprobó la cuenta del secretario general, la cuenta política, tanto de la gestión al mando del Frente Polisario, del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, sus desafíos, los ajustes políticos que se requería hacer, la nueva política militar y la política diplomática, en la perspectiva, justamente, de asegurar una progresión positiva a la lucha por la autodeterminación y la independencia saharaui, los términos incluso definidos por su propio lema del Congreso. Y, finalmente, también procedió a elegir, en dos vueltas, que por eso se extendió también, ¿no?, en dos vueltas electorales a las y los 27 miembros del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Hemos entrado en un proceso en el 91, creyendo que estamos tratando con un mundo justo, un mundo que respeta sus compromisos, un mundo que respeta la legalidad internacional. 30 años nos han demostrado todo lo contrario. Es una frustración. También ha hecho referencia al giro diplomático del gobierno español el pasado mes de marzo, con el que puso fin a su neutralidad histórica, apoyando el Plan de Marrocos para la Autonomía del Sáhara. El Estado español, para nosotros, para la normalización de las relaciones, debe rectificar y adoptarse y alinearse con la legalidad internacional. Esteban, ¿cómo viste que está la gente, el pueblo saharaui, los jóvenes, las mujeres, con respecto a la guerra? O sea, porque la guerra, obviamente, trae muertos, de uno y del otro lado. Marruecos oculta los muertos que le provoca el Frente Polisario, el Frente Polisario asume lo suyo, y todo esto genera una masa de dolor que es evidente y típico de toda guerra. Pero, ¿cómo lo están recibiendo esta gente que vive en los campamentos, que debe hacer, la mayoría de los hombres deben estar en la lucha armada, seguramente las mujeres también? ¿Cómo lo viste, cómo lo sentiste a nivel de lo que, sobre todo nosotros que venimos de Latinoamérica y que también hemos pasado por guerras y por violaciones de derechos humanos permanentes? Bueno, como tú bien dices, Carlos, este es un tema bien doloroso. O sea, la guerra siempre... O sea, primero hablar, el mismo Frente Polisario, su lema, su eslogan principal, como yo te señalaba, de este Congreso es intensificar la lucha armada, ¿no? Para expulsar al invasor y culminar la soberanía. Ciertamente, esta concepción, vista desde América Latina, el Caribe, es compleja, ¿no? El reivindicar la lucha armada, por de pronto, es histórica en un movimiento de liberación. En los movimientos de liberación, esto fue el camino, una combinación, porque tiene que ver con el derecho a rebelión, finalmente. Más allá de las características de las formas de lucha que va asumiendo cada una de las etapas de la lucha de un pueblo por su autodeterminación y por su independencia. Lo sabemos las y los latinoamericanos, que luchamos juntas y juntos. Claro, se pierde en el tiempo, no tenemos la conciencia directa, sino que histórica, ¿no? Como fue la lucha que juntas... Los pueblos nuestros, de nuestra patria grande, libramos en conjunto contra el colonialista español, ¿no? En batallas conjuntas, en todo el espacio latinoamericano. Por lo tanto, la lucha armada y todas sus formas de lucha, en definitiva, formaron parte del acervo también de nuestro pueblo. Ciertamente, la guerra es dolorosa. Como tú bien señalas, significan bajas humanas, significa dolor, drama. Ya ha costado desde el rompimiento, que también es muy importante señalar, unilateral del cese al fuego, de los acuerdos del cese al fuego, quien rompió, ¿no? Al atacar un convoy saharaui, quien rompió unilateralmente, el acuerdo del cese al fuego es Marruecos. No es el Frente Polisario. No es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui estuvo más de treinta y tantos años esperando, creyendo en Naciones Unidas, esperando el cumplimiento de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas para buscar una salida democrática, pacífica, sobre la base de un referéndum de autodeterminación que fueran las y los propios saharaui quienes se pronunciaran sobre su decisión de ser independiente y de tener autodeterminación propia. Ahora, en el intertanto, no olvidemos que el pueblo saharaui fue invadido a través de una operación militar cubierta por parte de Marruecos, como la Marcha Verde, y también fue invadido por Mauritania, hizo la guerra con Mauritania, hizo un acuerdo de paz. Entonces, evidentemente, lo que hay es una decisión firme después de haber esperado más de treinta y tantos años y creyendo en la legalidad internacional, creyendo en la buena fe de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, en los enviados especiales del Secretario General de Naciones Unidas. En resoluciones múltiples, todas y cada una violadas, bloqueadas y violentadas por Marruecos y con ayuda de sus aliados en algunos momentos importantes. La MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sácaro Occidental, que está ya instalada, supuestamente con fuerza también de interposición, ni siquiera tiene facultades para resguardar o vigilar sobre los derechos humanos de la población saharaui bajo cautiverio de ocupación militar marroquí. ¿Y por qué no tiene ni siquiera esa facultad? Porque le ha sido negada en el Consejo de Seguridad por potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad para darle el gusto y como parte de sus acuerdos con Marruecos. ¡Dapatir! 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 Y después de esta entrevista vamos a hacer ahora un intervalo y vamos a proseguir con resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora, persiguiendo nuestra inserción informativa en lo que ocurre en el Sáhara Occidental, vamos a dar a conocer un video hecho por Médicos del Mundo que se llama Mujeres Saharaui Pilar de la Vida y que tiene que ver con visibilizar la lucha de la mujer saharaui a lo largo de todos estos años. Mujer saharaui que ha estado al frente en cada una de las actividades, tanto las sociales, las actividades de mantener la vida en los campamentos de refugiados, también poniendo el cuerpo en los sitios ocupados, en los territorios ocupados por Marruecos, como es el caso del Ayun, donde la lucha de las mujeres es fundamental. Y en este caso se trata de mujeres y los testimonios de ellas que están dedicadas al tema de la salud y combinan esta experiencia de ayudar a la población saharaui en todo lo que tenga que ver con la salud, con la lucha y con mantener la vida dentro de los campamentos. Por eso esto de Pilar de la Vida, porque sin ellas sería imposible que quienes están combatiendo, donde también hay mujeres en el frente polisario, en la primera línea de combate, pudieran hacerlo con la seguridad de que la retaguardia está bien cubierta. Vamos a este documental. Cuando nos hablamos de la violencia saharaui, lehet elab". Y tiene las nuevas estas que novan, las intér Billy a buyers son de mujer, de que ha llegado a ver cómo se entera bien criticallyer y veridad de muchos niños. j容易 encierge. y también en el caso de los que no se encuentren en el caso de los que no se encuentren en el caso de los que no se encuentren en la situación de la ciudad. حيث تهدف الحمل في طياتها إلى تعزيز قيمته وأهمية المرأة وفهم الدور الذي تقوم به داخل المجتمع كما نسعى من خلال سرد قصتنا إلى زيادة وعي عند الشابات وتحفيزهن أثناء رحلتهن في بناء مستقبلهم على الاقتداء بنساء كافحن من أجل نيل حقوقهن حتى صار إلزاما على أن تشهد جميع حقوق التاريخ بوجود وطلات كنا ولازمنا الدرع الحامل المجتمع وبمعناها المطلق هن ركيزة الحياة النساء الصحة اللي ولاز عندهم الخبرة اللي يمتازوا بها وعندهم شي عدلون نحنا ما عدلناه اشتغلوا ما يعرفوشش وفرضت عليهم في ظروف عالم يشتغلوا ما ما يعرفوشش وشتغلوا فعلا هم اللي ينهضوا بالشعب سابق نحنا خارقة ناس يجبرناها قدامنا جزاه الله وخيرا عنهم واللي علمتنا مثلا عن هذا الموضوع ندقوا وعلمتنا نعرفو ماذا نعادلو سويرو وعلمتنا براكتيكا وفي نفس الوقت القرائي وفي نفس الوقت نقبضوا التكوين والليبنين ذاك نجبروا دراسات عن ذا الجانب الذا هو ندرسون وثقافنا رسنا شخصيا ثقافة رسنا عجب هذا التخصص زين عندي بي ذيك ساعة بزلت صغيرة صغيرة نمشي مع اختي شهرة المستوصف ونشوفه كيف تاش تشتغل وزين عندي الطريقة اللي تشتغل بيها وتغربها مع المردة بيني وبين مولانا عن ذا الشعب اللي مشيت قريت في ظله وفي معاناته وفي مساعداته اللي اللي كنت ماهل كان موهو أنا ما قررني بوي ولا قررت نموي عادت عندي ذا الشهادة فظل ذاك وهذا بقى عادت مسؤولية لعادت غيانة عن يوم ما تنقو أخاص نخلص لا شوي من ذا الجليل الجميل عدل لي مجتمعين نحن المشاكل كامارا كامارا والله لوارا والله لوارا لنا نحن تعلياته وبعائلاتنا يسوصى العزبة يسوى للمتخيمة وعندك التركة وعندك كذا ثامي يستعصب عليك الامر اللي انه كنتي له تشتغلي في الخيمة كامارا تعدل وكيلك وزينتك نظافتك كذا وتشتغلي موليك عضو في شغلتك عنك تبرع عنك تعدلي أبعائل كيف وقات الشغلة مبكر شغل الشغلة نقوم مازال الوقت بكري سابق الوقت اللي يلطي نمشي فيه باش نفطر تركتي وباش نفطر والدية ونقيم نشار الخدمة ونظل في انه نشتغلي لاني يلحق الوقت نجي منزل تطيب تركتي ننظم داري نصب للباس تركتي نقدي والدية نقيس قنمي ونستراح عيات نصف ساعة اربعة ساعة عاقبدة كامل يلحقني الوقت نقيم أمولي ونرجع مني نرجع في الليل نفس الشي نفس البرنامج إلى ما جاتني حالة في الليل نرقد وإلى جاتني حالة مازلت له نوعه ونمشي شورها ونعدلها ونرجع على المكان وبهذه الحالة تمت بها إلى حد الساحة يغار مسؤولية من اخترت ذا الجانب الصعيب ومتعب يغار عمل إنساني إذا كان هون خالق ضغط نفسي للنسبة للمرأة الصحراوية ونحن دائما نتكلمه كلاجيا صحراوية لأن المرأة الصحراوية ما هي كأي مرأة ثانية مصطرحة من الجوانب كاملة المرأة الصحراوية هي يعني ركيزة في الخيمة عليها أمور الخيمة كاملة يعني سياني البارة وسياني الداخل إذن هون إذا كانت الشغلة بالنسبة لها يعني مجهدة قبالة والله ياسر عليها أكثر من اللي هو اللي يخلق خلل والله خلل توازني في حالتها النفسية لأنها ما تقد تتحمل ذا كامل من الدقوطات يصراح فيهم لا بدانوا من وقت يجبروا هو الراسوا وهذه معظم موقعات المرأة ما تجبروا اللي في الشغلة أراهي في الشغلة والله في الدار لا هي تبدأ تشتغل مولي معناها أنها ما جبرت راحة عند الشغلة ذاك واجبها تأديه وعند الدار واجبها العائلي فرض على أنها مولي تأديه ما تقد تحملوا لعادة الفرصة خالقة أنا بنظري عنها قدوا يوصلوا لها قارة اللي عنها دائما تنجبر صعوبة عند النساء بما أن النساء عندهم العائلة ما ممكن يرجع رجال يقدوا يمشوا يقدوا يمشوا بار رايفة وتو سنوات يشتغلوا ما يكيف المرأة المرأة بها عائلة لو بدرها تمسك بالعائلة إن كانها تشي خالق اللي بالنسبة للفئة الشابة ممكن عنها تمشي وتقرأ وتطور راسها وتشتغل بالنسبة للمرأة عندها عائلة دائما اللي تجبر صعوبة في هذا الموضوع خاصة به الخلاص قليل والله ما يأسر والله الناس كانت تشتغل قاع بلا خلاص ولا قاديلها وممدي حقها اللي بينهم عمولان وعند رايكات الناس عتمنين نجي للطب قاع ما تجبر شيء ما تجبر طبيب ما تجبر الممرض ما تجبر حد وماللي طب عيت ما تجبروا قليل ينجبر كثري تولى فهذه تشريع الفرماسيات هاي الشخصية عات حالة كبيرة ودكاتيرا ماللي دكاتيرا اللي معدلين فرماسيات يسلم الناس ما عنده باش يشري الدولة عنده باش يكري باش عدل تحاليل وهذا يعودوا مافقين ومساعدين في الفكرة انت عشغلة النساء هذي انطلاقان من ذا ويعاونوها في هذه المسائل باتجاه عنه يعاونوها يحمجوها ويعاونوها نفسانيا في الفكرة والمسلة الثانية إلا عادوا هم مقيمين مما همها يعاونوها في تربية التركة ويعاونوها في الانشيقاء المنزلي وهذا كامل الناس كاملة تتجابر الله باش تتعاون كاملة في الفكرة وهذا هو المهم يا امو يا نعتقد عن المرأة الصحراوية هو فعلا ذا كامل واعر ذا كامل غير المرأة متخيمة نقول باعلان الراجل الخاص يساعدها في ذا الأمور التي هي عن الشغلة شغلتي اينا والشغلة شغلته غير شغلة الخيمة والله مني قالت لا رقاش تتعاون تحاب وتعدل المعونة كاملة إذا كامل نعود الجميع متعاون فيه وإذا كامل نعود الجميع كلا داريد ومورة ثاني سياني الصف الشغلة سياني في الخيم والله والطب لا للرجالة والعليات ما عنده مهمية كبيرة في الصحة ما مع طيالة مهمية كبيرة وما الممواتي أهم من الرجالة في الصحة يا قلبي ما طيالة مهمية خاصنا قاع نعدلوا حق لله تسارلس في الدوار وتحسيس في هالي الأخبارة الأدوية اللي نحنا عارفين عنها اللي هي الضية على الصحراويات باش يسنوا باش يعدوا بيض باش يعدوا كذا هذا ما يجيب حدا لا يحمد مولانا على العطيه لعطاها كحل ويتم كحل ويتم حمر ويتم حمر ويتم بيض ولعطاها مولانا رقيق ولعطاها مولانا غريط ذاك شيء يعطيه مولانا الدوار ما يزيد شيء خاصنا الوفاو من الشراب الأدوية والفنية أما أخ اسموه للطافلات في المجتمع عندهم باش واحدة تمشتبات بعيد عن أهلها والله الأهل قدي عرضوا غير الحاسين ومولي في نفس الوقت عنهم المجتمع فاصل فيهم الولادات ياسرة الحالات يجيهم يوميا وتيندوك ما تبقي الاستقبال الناس هذا يستعيب عليهم حالات الجزائنة مع الصحراوي وهذا حال مشكلة للمجتمع الصحراوي أصلي يا قراء تفوق الجهن بحيات الكبارات الجهنة وعندنا راكتهم أنا كتبوا سامينة بنا الججال موزين لا ذكار قاع يقدي يخبط بريك ويقدي يقصقه حماء ويقدي يقبض بولانتي واته ويقدي شرجي كميون عضل طوذيك الحمد لله لاتهين المهمة من بعد ان نحنا كالطافلات نبقيهم يفهموا عن امره ورقات عن راسه مريق انت تحمي el ciudadano de la casa y si se dejaron la carita y le puse y se dejaron la carita el ciudadano te dejaron el ciudadano y se dejaron hasta el ciudadano que se dejaron el ciudadano la carita y estuvo el ciudadano y la que ocupaste toda la 20 años y me mande tu a círles. María ¿Es necesario que la gente hay que estar de ahí? Por ejemplo, hay una…? se trata de tener un aula en el exilio. ¿Epa, sí, cuando hablamos de la Secretaría del Exilio? ¿Te valida en un país? No hay un problema. Si… ¿Gracias por ejemplo, algún… sé… ¿… o… ¿… perdón… … ¿… ¿… ¿… … ¿… en cualquier situación, no hay problemas. No tengo problemas hasta que no se accedan a cabo un final de las cosas. Me gustaría que la gente se accediera a más grande de mi, para que no se accediera a la comunidad. El desigualdad y la desigualdad no es una cosa que se accediera. La fuerza de la familia es la que se va a hacer para que se haga una fuerza de la mujer. Si nosotros no nos vamos a hacer una persona, al menos nos vamos a hacer una decisión de la mujer. En el caso de que más de 50% de las personas son las nesas, Y por último, los hombres que se han convertido en el lugar de la gente, que se han convertido a la forma de los que se han convertido a la gente. y entre sus actividades que se le dieron. Por lo tanto, la lucha de esta lucha se le dieron a la mejor manera de dar la mejor calidad para la mejor calidad de la vida en el domingo del país para los ciudadanos y para los ciudadanos. La lucha de esta lucha es una de las dificultades de desigualdad a las dificultades de desigualdad de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. y nos ayudamos a hacer una situación en la vida de los hombres. Nosotros tenemos una actividad de la política de la paz en la paz. Y esta lucha de la paz en la paz en la paz. Los que nos ayudan a la paz en la paz. Nosotros nos ayudamos a la paz en la paz. No, nadie tiene ningún tipo de comida. Esto es todo el día. Y el gran deseo, el más importante y el más importante que vivimos con este instigal. Y nosotros nos haces a la vida y a la tierra. Y el conocimiento del todo es que nos hemos ido a la vida en la vida. Es un estilo de vida. Y el que tiene en la información. Y nos llevamos al bienestar de nuestra salud. Y nos llevamos al final del mundo y al enemigo. Pues algo muy bueno en la mente. y yo no tengo nada. Es un sentimiento muy bueno. Yo tengo una posibilidad de que me guste. Y me guste. Yo tengo una posibilidad de que me guste. 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 No soy presidente. Yo soy presidente. Y yo quiero que te quedes buscando. Me guste. Me guste. Pero la sangre. Me guste. Ma. Me guste. Me guste. Y yo soy. Me guste. En mi guay. Yo soy. ...y me hechaba que yo me hechaba y que mi orgulloso. Para ver que es más fácil y muy importante es que es lo que yo me hechaba. Lo que yo hechaba de la primera vez y lo que yo hechaba de la segunda vez. Es algo que me hechaba que yo me hechaba que yo me hechaba que yo me hechaba de comer. Así que tengo una forma de reclamación de la iglesia. En realidad, alhamdulillah, me gustó como estudiante y me gustó alhamdulillah. Estoy muy ráda después, alhamdulillah. Estoy muy ráda. Alhamdulillah, estoy muy ráda. Alhamdulillah, alhamdulillah. En cualquier otro lugar, no estoy muy ráda. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.